Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Cómo decirlo? Es que, a ver, esta señora que merece todo nuestro respeto y nuestra admiración, la señora Ifigenia Martínez, ayer recibió la medalla de... La estás pronunciando mal, ¿no, Ricky? Sí, amigo, te equivoco. Es Ifigenia Martínez. No, es Martínez. Martínez. A ver, no, Martínez. A ver, no puede ser posible. ¿Cuántos millones de Martínez hay en el México? Los más corrientes son los Hernández, porque eso sí hay muchos. Si lo hacía Martínez, no puede ser. Saludos a toda mi familia, Víctor. A ver, a ver, la 4T no se equivoca. Si puso el letrero Martínez, te llamas Martínez, mi rey. No hay de otras. Ahí te va. Fíjese, con falta de ortografía, entregan la medalla a Belisario Domínguez, ya que una gran foto mural con la imagen sorriente de la galardonada enmarcó el error gramatical en la que escribieron incorrectamente el apellido Martínez de la maestra. Efectivamente, Martínez, señora bonita, si ustedes como Víctor, de esos que no saben escribir, lleva acento en la I. ¿Por qué lleva acento en la I, Víctor? Pues porque es una palabra grave que termina en una consonante que no es N ni X. Exactamente. Bueno, pues estos tarugos del Senado. Alguien estudió letras aquí. Bueno, pues mira, de algo me tenía que servir, perdón. La sopa de letras, mamá. No, 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 eso no tiene nada que ver con tu licenciatura. Eso tiene que ver con, le mandamos un beso a tu mamá, la maestra. Con mi madre, mi madre santa que es una maestra. La maestra primaria básica. Eso es la maestra primaria básica. Es que ese es el punto. Miren, para ser senador no te piden carrera, no tienes que ser alguien famoso, nada. Ah, pero la maldita primaria. O sea, neta, NS o vocal, consonantes. Todo esto, esto es. Pues eso fue lo que pasó. Y en el Senado le pusieron a Doña Ifigenia Martínez. Martínez. Lo triste es que se lo pusieron en el letrero de atrás. ¿Sabes? Como todas las fotos se ve como dice Martínez. Bueno, y esto pasa por todo un proceso de aprobación. O sea, a lo mejor alguien se equivocó al momento de escribirlo. Pero cuando lo envían, el que revise el archivo, el que lo imprime, y nadie lo corrigió. Nadie dijo nada. Nadie. Sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.